¡Hola a todos! En el video de hoy les estaré mostrando algunas de las cosas que me llegaron de la tienda de 1 a 1. Para descargar y registrarte en la app es necesario que la descargues, está disponible en Google Play y App Store. Una vez descargada te irás al menú en donde dice mi cuenta. Darás clic en el menú de crear cuenta, ingresarás tu correo electrónico y también darás clic en enviar. Ellos te enviarán un correo con un código de verificación, el cual debes ingresar. Una vez ingresado tendrás que crear una contraseña y confirmar la contraseña. También deberás ingresar un código no invitado, que aquí te dejo el mío, con el que te darán un descuento en tus compras. Ahora sí les empezaré a mostrar qué fue lo que me llegó, empezando con estos dos focos inteligentes. El paquete es de dos, pero igual hay paquetes individuales. Lo increíble de estos focos es que puedes controlarlo mediante tu celular, se conectan con wifi. Y lo que más me gusta de esto es que puedes controlar el brillo, la intensidad del color también y tienen una variedad de colores que realmente puedes ajustarlo al que más te guste. Y también, pues como les dije, se puede ajustar el brillo, qué tanto quieres que se vea y también la nitidez del color. Otra cosa que también puedes controlar es el color, ya si quieres que el foco tenga una luz más cálida o más fría, aquí mismo puedes controlarlo. En lo personal a mí me gusta más cuando tiene luz fría, así que yo lo dejé con una luz más blanca. Lo siguiente es esta mini loncherita o mini topper, no sé cómo lo conozcan ustedes. Pero me pareció bastante práctica y bonita y pues evidentemente es rosita porque en esta cuenta amamos el color rosa. Lo que más me llamó la atención y me gustó de este topper es que trae incluidos ya los dos cubiertos que son el tenedor y la cuchara. Eso fue lo que más me gustó ya que me parece súper práctico para que pues a la mera hora no se te olvide llevarte una cuchara o llevarte tenedor para tu lonche. Y también otra cosa que me gustó es que tiene tres niveles, los dos de arriba son más pequeñitos y el de abajo es un poco más grande. Y también traen este separador para cuando quieres llevar dos tipos de comidas diferentes. Y el nivel de más abajo o el más grande tiene una tapita que también me parece bastante útil. Y la verdad es que me quedé enamorada de este topper, o sea, ya me vi llegando la única en él. Y no podía faltar un termo para café. Yo vi este termo en la aplicación y me enamoré. Y me enamoré aún más cuando vi que había en color rosa, entonces yo dije, de aquí soy. Verdaderamente yo soy muy fan de tomar café y mucho más cuando voy a la universidad me sirve bastante para despertarme más. Y me encantó que es un rosita, pues no es tan pastel, pero tampoco es muy fuerte, entonces creo que es el tono de rosa perfecto. Ya lo estaré probando y yo les diré qué tal me fue con él, si dura calientito lo que le ponga o no. Lo siguiente es indispensable para mí porque pues soy foránea y ya tenía rato queriendo una de estas maletas o mochilas, no sé cómo le puedan decir. Yo no digo maleta porque pues es bastante grande y le caben muchas cosas. Y como les dije, yo que soy foránea me sirve bastante para pues estar transportando mis cosas, más que nada mi ropa cuando me voy de mi rancho. Y lo que me encantó de esta es que tiene este apartado para meter zapatos para que no se te ensucie la ropa por estarle poniendo todo junto. No, es que esta mochila es perfecta y está a un super precio, que es lo que más me enamoró. ¿Y saben qué es lo que más me enamoró de esta mochila o esta maleta? Exacto, que es rosita. Entonces dije, no, tiene que ser mía. Y pues, ¿qué les digo? Me encantó. Igual la calidad es increíble. Para el precio creo que está demasiado bien. No desaproveché la oportunidad de tener una de estas y pues ya también les estaré contando cómo va. Lo siguiente también son estos plumones. No podían faltar los plumones. Soy la morra de los plumones. ¿Qué esperaban? Lo que me gustó de estos es que son 60 plumones. O sea, imaginen las posibilidades. Tiene bastantes tonos muy bonitos. Los tonos que más me gustaron fueron los rositas y los morados. Y lo que más me gusta de estos plumones es que tienen una gran variedad de colores. Y aparte de que el precio es súper bueno. También estos plumones son de doble punta. Tienen una punta que es como punta pincel. Y otra punta que es como la de un rotulador. Y lo siguiente que me pedí también fueron estos lápices de colores. Son 72 colores. O sea, topen mi felicidad. Yo vi esto en la aplicación y quedé estupefacta. Permanecí. Me encantaron porque, o sea, mi niña interior está muy feliz ahora mismo. O sea, vean cuántos colores. Entonces, ya me vi, ya me vi coloreando dibujos de la Hello Kitty. Es que, o sea, vean. Tantos colores tan bonitos. Y lo mejor es que están súper baratos. Es lo que más me emociona de que están súper baratos y que son muchísimos colores. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. La verdad es que me emociona bastante probar todas estas cosas. Porque quedé encantada con todo. También les recuerdo que los links de todos los productos que hemos tenido en el video estarán en la descripción. Y también para recordarles que en 1.1 podrán comprar artículos económicos, de tecnología, para el hogar, de moda, cosméticos, iluminación y muchísimas otras cosas más. Así que no duden en descargarla y ya me comentan cómo se llama. Muchas gracias por ver mi video y nos vemos. ¡Gracias!